hola bienvenidos a este vídeo bueno hoy voy a terminar mi sonic que lo acabo de empezar y quiero grabarlo de cómo lo termino si se preguntan cómo hago todo esto es con un lápiz táctil y un lápiz táctil pero casero porque yo no tengo porque podré tener tablet pero nunca tuvo un lápiz táctil bueno que primero voy a agarrar el color de este voy a hacer la panza porque ya termine su cabeza obvio con el lápiz táctil su panza debe ser más grande no puede tener una cabezota y un cuerpo y un cuerpito ok no yo digo que es más ok 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 a ver voy a ver cómo se ve bien environ ok 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 youtube ok 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 ja más esto cubremos por aquí agarramos del color café bueno está un poco difícil hacer usar este lápiz táctil porque no me estoy acostumbrando casi una costumbre no tener que usarlo así porque lo tienes que mojar para que funcione y como lo estoy usando con un cotonete porque así era el tutorial no quiero que se me desbarate el cotonete ya no tenga la pista aquí ok 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 porque ya somos chicos sonó como chicos sonó como si hubiera dicho que ok seleccionamos otra vez lo que hicimos esto no está hecho con imágenes gente 100% hecho por mí y por nadie más ok espérenme que le voy a poner agua porque se está secando ok ok espérenme 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 que se está secando lo estoy secando un poquillo porque le eché casi mucho ok espérenme espérenme ok espérenme ok ahora pintamos acá ok vamos a escoger el tamaño que era el que teníamos pero como yo tuve que hacer es ala o no se salió se salió de lo que está dibujando ok como yo estaba delineando acá ok bueno vamos a agarrar otra vez de este de este color vamos a ponerlo aquí y lo pinto ok 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 ahora lo voy a poner acá voy a poner sus brazos porque no existe un sonic sin brazos o al menos el sonic o al menos un sonic sin brazos y se le eché y se le eché o no me saluda mi prima en medio y se le eché y se le eché y se le eché voy a pensar con sus mensajes raros de mucho de mucho texto mucho texto y mucho texto y mucho texto de que exagerando mucho para escribir sólo un mensaje y se le eché ok ya lo estoy terminando o no wow esta quedando bien esta quedando bien pero bien feo iba a decir pero ona si me esta quedando ponganlo en los comentarios si le esta gustando este dibujo ok ay no el brazo esta muy arriba ok ponganme en los comentarios que calificación le darían de la 1 al 10 please xd ok le voy a poner una una sonrisa asi este no es santiago para que sepan no es santiago santiago es un criminal muy peligroso y youtube me podría censurar el video por por mostrar a santiago ok bueno esperenme ok ok bueno ya regresamos y como ven acá le puse una sombrilla para que se vea mejor el sonic el sonic del headshot ok la vamos a poner la vamos a poner la vamos a poner acá agarramos esto ok uy que pasa desde cuando estamos aquí que 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 cu 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 como cu cu como cu ok le ponemos en el 21 agarro mi herramienta agarro este color ok 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 pongo acá a kiko a kiko a kiko a kiko ay que kiko kiko mis pelotas a kiko 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 agarramos acá color y listo ya terminamos el cuerpo creo que ya lo terminamos todo la verdad bueno este no duró tanto que digamos y que ya subí tres videos pero borré uno porque no se entendía así que como quiera lo volví a hacer para que sea más entendible quise ahora me arrepentí de borrar de haber borrado ese video como se desborra a ver ok ok agarramos el color q q mq ok primero le cambiamos que tan grande va a ser porque vamos vamos a pues hacer algo bueno primero agarramos el color azul este ahora lo pintamos y listo ya ya casi terminamos nuestro sonic panas a ver así q mq 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 así como así como mq 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi mente, perro? Estoy cansado Ok, ok, ok Vamos a elegir un color Más, pero que más fuerte Para luego Hacer así Ok Diosdé, no sé qué estoy haciendo ¿Qué? No sé qué estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo Pero estoy haciendo algo La verdad es que yo nunca estoy consciente De lo que hago, así que No me confío tanto De lo que vaya a salir de este dibujo Que vaya a salir Ok Y luego ya lo tenemos que pintar Todo Sin ninguna grieta Cú Sin ninguna grieta Cú Ok Cú 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 Aquí Cú 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 Ok Cú Así que vamos a poner Agua ¿Qué? No, mejor no Vamos a borrar todo eso Borrar todo eso Oh, no Ya no se puede borrar Bueno Vamos a tener que hacer esto Oh, no Sonic 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 Verde Vuelve Espera Esperame Le voy a poner Agua Porque Se está pescando Oh, no Espérame Ok Voy a escoger Esta parte Es trícola Así de grande No es grande Oh, no Me salí Me salí Me salí Ya llevamos Esto está haciendo un olor Oh, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cú Ya, listo Como que le falta algo Un cielo Medio azul Así Y Y Por acá Que como ven Es No 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 me convence No me convence Yo digo Que es Este cielo No Este como que No me creo Cú Así sin cielo No me creo Así sin cielo Bueno Bueno Y ya lo terminamos A ver Voy a ver Cómo se ve De acá Ok No me sé Si ves Hermano Casió La ley Está rodeada De tu pesca Bueno Ya lo terminamos Espero que les haya gustado El video Y denle like Como siempre lo digo ¡Gracias!